En otras, continuo con la información del espectador, en otras, en otra información deportiva, en el fútbol colombiano, hoy se juegan Alianza Petrolera Unión Autónoma en el Daniel Villazapata de Barranca Bermeja, en Vigado Corturua ya jugó, y Junior Cúcuta ya jugaron anoche, en Vigado Corturua también se jugó, y hoy en el Daniel Villazapata, Alianza Petrolera Unión Autónoma ya jugó. En fútbol colombiano. Luis Páez no continuará en Santa Fe. El combinado albirrojo confirmó que el delantero volverá a Águilas Doradas. La llegada de Gerardo Peluso significó el fin de Luis Páez con Independiente Santa Fe. El delantero que inicialmente había sido enviado a entrenar con los juveniles regresará a Águilas Doradas después de seis meses con el equipo capitalino. El ariete que habría confirmado en días anteriores que no continuará en Santa Fe, dejó el club después de actuar en 13 partidos entre Copa Libertadores, Superliga y Liga Águila, marcar seis goles y vuelve al equipo que ayudó a ascender en el 2011. Luis Páez hizo toda la pretemporada con Santa Fe. Jugó algunos partidos, amistosos con el equipo principal, pero no cumplió con las expectativas del entrenador uruguayo, y en vista de la llegada de un nuevo delantero sus opciones de actuar eran limitadas. Sobre el delantero hubo rumores sobre su regreso al Huila y al Nacional, pero al final fue Águilas Doradas el que mostró mayor interés. Por ahora no hay de fútbol nacional, no hay renovación. En fútbol internacional. En fútbol internacional. El club colchonero confirmó que la baja de la jugadora colombiana de 20 años, que no tuvo mucha continuidad en España. El Atlético de Madrid, Feminas, descartó que la continuidad de la delantera colombiana Nicole Regnier, quien en octubre del 2014 recaló en la filial rojiblanco con el objetivo de hacerse un hueco en el fútbol europeo. El club colchonero confirmó la baja jugadora de Cali de 20 años, quien continuará su carrera deportiva lejos de Madrid, tras no haber disfrutado de minutos en su primera temporada en España. El debut de Nicole Regnier con la elástica rojiblanca se produjo el 3 de noviembre del 2014, aunque su estreno goleador se retrasó hasta el 15 de febrero. Ese día la colombiana contribuyó con dos tantos a la victoria por 7-0 del filial del Atlético de Madrid Feminas sobre el Independiente de Alcázar. Aquí ya termina la información del espectador. Paso a la información de la emisora, Minuto de Dios. Paso a la información de la emisora, Minuto de Dios. Un apoyo para la construcción de sociedad. La región de estos tiempos de conflicto debe cobrar importancia para la construcción de sociedad. El Comando Sur de los Estados Unidos de América y el Obispado Castrense de Colombia realiza el primer simposio internacional ecuménico creando caminos para la paz. Encuentro de las iglesias en el que reúne a los capellanes militares de diferentes países para discutir la importancia de la religión como una herramienta al servicio de los soldados, las familias y comandantes para dirigir a sus unidades en estos tiempos de conflicto. El evento tiene lugar en el hotel Tancarton de la ciudad de Bogotá desde el día de hoy. Hasta el próximo 16 de julio. Las temáticas que se desarrollan en el marco del simposio llamado La religión importa creando caminos para la paz. Son derechos humanos, derechos religiosos, el rol del capellán en el contexto militar. Perspectivas de Surinam y Brasil Planificación para responder ante una crisis el rol de la religión en la vida del soldado y comunicaciones estratégicas. Como exponente principal se encuentra el embajador de Colombia en el Vaticano, el señor Guillermo León Escobar, que tratará de la religión importa en los temas de actualidad. El general John Kelly y el capellán del Comando Sur de los Estados Unidos, Michael Lemker, ven como ejemplo a resaltarle el trabajo espiritual, ético y moral que el obispo canstrense, monseñor Fabio Suescum, realiza dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia y buscan tomar este modelo colombiano como réplica para los demás países asistentes. Vaticano se pronuncia y considera positivo el acuerdo del programa nuclear de Irán. Irán y las seis potencias internacionales, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania, han llegado a un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní a cambio de llevar las sanciones internacionales y multilaterales. Hace aproximadamente 20 meses Irán entró en negociación con las potencias del mundo con el fin de que se levantarán las sanciones económicas que afectan al país islámico, que fueron impuestas ante el temor de que su programa nuclear contemplará el aspecto militar. Ante el exitoso acuerdo, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, afirmó que el Vaticano considera positivo el acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado este martes en Viena, Austria, entre el país islámico y las potencias que conforman el grupo del P5-1 tras cerca de dos años de negociaciones. En un comunicado, el vocero del Vaticano señaló que se trata de un resultado importante de las negociaciones llevadas a cabo hasta la fecha, pero se requiere la continuación del esfuerzo y el compromiso de todos para que dé frutos, se añadió que se espera que de dichos frutos no se limiten solo al ámbito del programa nuclear, sino que se extiendan a otros sectores. Hasta aquí llegó la información de las páginas web.